Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buenos días amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este streaming de God of War. Obviamente la gente está jato, sino que en vez de grabar gameplays, a lo mejor lo streame una horita. Ahí vemos que sale, a ver. Espero que esté todo bien. Nueva partida. Héroe normal. Tum, 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 tum. Ok. Sufriendo durante años, Kratos, el que una vez fue gran general, y ahora conocido como el fantasma de Esparta, se había prometido a sí mismo convertirse en campeón de los dioses del olento. A cambio esperaba librarse de las pesadillas que lo acosaban desde hacía mucho tiempo. Pero por ahora, su único respiro, su único alivio de los pecados de su pasado, lo encontraba en el fragor de la batalla. Y hoy, Kratos ha sido llamado por los dioses para enfrentarse a un mal inimaginable, liberado sobre las costas de Atka por el ejército verse invasor. Muy bien, comenzamos. Vamos a acomodar esto acá. Bueno, al inicio siempre va así, después ya se acomoda toda esta vaina. Vamos, Kratos, las costas de Atka. Oh, sumo, chetan los soldaditos de plomo. Ah, ¿quieres pelear para hoy sin polo? Ok. Venga, que para todos hay. Pulsa para acá, ataque, pulsa. Ok, ok. Ya hemos pasado God of War. Fantasma de Esparta. Ahora hay que pasar el Cadenas del Olimpo. Muy bien, muy bien. Está todo bien, ¿no? Sí, todo está bien. Mantén pulsado triángulo para lanzar enemigos. A ver. Ah. Ahí está. Elegante. Elegante. Voy a aprovechar en avanzar este capítulo del día de hoy. Mantén pulsado L para bloquear. Ok. Iba a grabarlo en capítulos, pero mejor este... Mejor lo streameo, ¿no? Y ya. Ya la gente lo verá resubido en YouTube. Bien, 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 bien. Vamos por aquí. Quiero terminar ya este God of War de acá. Reventó todo ahí. Muy bien. Mucho bien. Ahí está, un cofre de vida. ¿Podría ir por acá? A ver, ¿quién es este payasazo? Cadáver de Euribiades. Líder del ejército ateniense. Pues no era buen líder porque se murió. Muy bien. Y ahora estos payasazos de acá. A ver, prensa un toque. Todo está bien, ¿no? A ver cómo va el stream. God of War está bien. Ya la gente lo verá resubido dos veces a YouTube. Ok, vamos a poner esto acá. Todo bien, todo bien. Ahora sí. Es que ayer me quedé dormidote. ¿Quién nos va a matar a todos? A ver. Pulsa círculo varias veces y abre la puerta. ¡Uso mucho! ¡Holo, miércoles! Sal de acá, payasazo. ¡Uso mucho! ¡Mira, se lo comió! ¡Jua! ¡Holo, se lo comió el cíclope! ¡Qué torrente! ¡Muy bien! ¡Sal de acá, payasazo! Ok. ¡Cóbrete, cóbrete, cóbrete, cóbrete! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven para acá! ¡Toma! Te apesta la boca. ¿Van, tenés que lavarte la boca. ¿Cómo se llamará a este monstruo? No lo sé. ¡Holo! Muy bien. Típicos perros que están haciendo bulla. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Cóbrete, cóbrete! ¡Ahí está! Pulsa círculo cuando aparezca sobre un enemigo para empezar con el Quick Time Event. O sea, con el minijuego. El minijuego. A ver. Muy bien. Muy bien. Casi me confundo. Es que en el fantasma de Esparta salía cuadrado a la izquierda, triángulo arriba, X abajo y círculo a la derecha. En cambio acá todo sale al medio. No importa. Dale, dale, dale. ¡Pum! O se fue. Payasazo. Muy bien, muy bien. Hasta que mete más fuego por ahí. ¡Holo! Ahora está atacando al otro lado este payasazo. ¡Qué odioso! Está cochinada. Ok, vamos a darle por su carroña. Nada por aquí. ¿Puedo romper esto? Oh, sí. ¿Puedo ir a la playa? No, no puedo ir a la playa. Ahora sí va a ir a la playa. Ahí está. Corre Kratos, corre, corre, corre. Corre, compadre. A ver, ¿qué tengo que hacer acá? Bien, un cofre ahí por allá. Vamos a agarrarlo. Hay que asegurar los orbes. Para repotenciar las armas. ¡Tututú! Hay para grabar. Mantener pulsado el círculo. Espérate, espérate. ¡Pum! Ahora sí. Secretos recontra fuerte. Ok. La primera vez que lo juego esto. Acá en la PCB. Bueno, con el emulador, ¿no? Bien. Bien, Kratos. Bien, bien. Sí. Pulsa círculo para guardar la partida. Los dioses te han dado la oportunidad de guardar tus progresos. ¿Quieres guardar la partida? Claro que sí, pecado. Si no, eso. Guardado completado. Bien. Hoy ya estamos... 12 de enero. Mira, había cositas acá. Vamos a agarrar esto. Has conseguido un ojo de gorgona. Consigue cuatro más para aumentar tu salud. ¿Se puede reventar esto? ¡Pum! No, no se puede. Muy bien. Iba a hacerlo en gameplay, pero... No, mejor este. Lo que pasa es que aprovechan de hacer streaming y... Y ya lo tengo un capítulo largo, ¿no? Para subirlo a YouTube. A ver. Sal de acá, payasazo. Uy. Chow, chow. Ah, ¿te gusta lanzar flechas? Ah, y todavía de los muertos ya te fregaste. A ver. ¿Quién dijo yo? ¿Puedo romper eso? Pero deme orbes, pecado. Uff. Ok, ok, ok. Tu te metes flecha, ¿no, compare? Tu también, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué estás con tu escudo? ¿Te voy a tener miedo? Ven, para acá. Tu también. Bien, Kratos, bien, bien. Ah, sí. Espérate. Vamos a acomodar esto acá. Bueno, está bien. Sí se ve bien. ¿Ya cómo hago esto acá? Ah, ya. Vamos a girar. Ok, girar las manivelas. Uy, salió otro soldado. Qué odioso, de verdad. No sale esa tumbada. En el otro God of War era piola porque corría los tumbaba en él. Fantasma de Esparta. Mantener pulsado. Pulsado, círculo. Y ahora sí. Vamos, corra, 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 corra. Kratos. Bien. Ahora, peón, pares. Para todos ahí. Bien. Muy bien. Tú también. Ven para acá. Ahí está. Ah, sí, se rompía esto. Espera, escalera. Espera, esperate. Antes de avanzar hay que investigar muy bien. ¿Puede haber algo secreto por acá? ¿Puede romperse esto? No, no se rompe. Ok. Ahí está. Bien, bien. Mira, ve. Me iba a perder dos cofres. Casi me pierdo dos cofres. Pulsa X para saltar de la escalera. Espérate, ¿y cómo agarro este cofre? Espérate. Ahí está. Claro, pecado. O sea, con la pensadora. Bien, ya tengo otro ojo de gorgona. Muy bien, vamos. Ahí, ahí, ahí. Uso mucho el monstruazo. ¿Cómo le gusta lanzar fuego a este payaso? ¿Qué hay para todos ahí? Muy bien, muy bien. Mantener pulsado. Concentración y equilibrio. Sube, 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 sube. Bien, bien, bien. Casi me caigo. ¿Qué habrá por acá? Nada, nada, nada. Mi vida, mi vida está llena. Bien. Uy. Oso mucho. Persia, ¿qué mal has traído a esta ciudad? ¿Mal? No es mal lo que traigo, espartano. Traigo el poder de Persia y el sacramento de la purificación. Mientras hablan, mi basilisco purifica esta tierra para que pueda abrazar la gloria del imperio persa. El Olimpo ha enviado un mensaje y estoy aquí para entregarlo. ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces no eres más que un mensajero. Así que llévale este mensaje de vuelta a tus diosecillos. A que falta algo más que un patético espartano para detener el poder del imperio. Uy, te cagaste al decir eso ya. Ya te cagaste ya. Vamos a derrotar al persa. Entonces el monstruo ese que estaba mechándome al inicio se llama el basilisco. Muy bien. A ver, al menos algo tengo que aprender acá. Ok, compadre, tú y yo nomás. No puedo romper esto. ¿Cuántos soldaditos de plomo hay? Qué odiosos. Ven para acá. El super persa. Hay para grabar ahí. Bien, 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 bien. Ven para acá, payasazo. Toma por tu carroña. Uf, macho, ese sí me iba a doler. Tiene lanzas, su espada y su super escudo. Está bien, está bien. Se ve fuerte, se ve fuerte. Pero miedo no me das. Payasazo. Uy, ¿qué es eso? O la cagada se... O piola. Salió como su alma de él, ¿no? O la cagada. Para acá. Persa de miércoles. Otra vez salió su poder. ¿Piola? Vamos cratas, vamos cratas Se caga de risa todavía el huevón este Ven para acá Payasas Uff, mucho ese se me iba a doler Ven para acá, ven para acá No me vas a ganar Uy, era X, que tonto Ay, que cólera Pensé que tenía que seguir apretando varias veces el círculo Pum Pío, el poder ese Ahora sí Ponlo, piola Mátalo, mátalo Por favor Por favor, perdóname la vida y te daré lo que pidas No tienes nada que quiera, farsa Toma mi reino, mis mujeres, mi oro No tomaré tus riquezas Pero tomaré tu vida O secretos es una basura Toma Toma por tu carroña Hala, miércoles, me destrozó la cabeza Has conseguido el genio El genio de la lámpara Oh, que fea muerte No tomaré tu riqueza Mientras pulsa CR, pulsa triángulo para activar la furia de muñeco del genio asesino A ver Piola, yo también tengo el poder del genio Piola, como los queman Elegante Todo está bien, ¿no? A ver Todo bien Tapeala Sigamos Vamos a poner esto acá Y esto acá ¿Habrá algo acá? Uy, mira Uy, uy, uy Sus mujeres Uy, todo lo que quieras, preciosa Son gemelas Ok, Kratos Vamos a darle por su carroña Vamos, vamos, Kratos Enseñales, enseñales Vamos a darles Y no consejos Gracias, mi señor De nada ¿Puedo una repeticua? Sí, señor Claro, pecaosa Vamos a darle por su carroña Tapayasasas Le están dando Y no consejos Muy bien, muy bien, muy bien Ok Típico Típico Kratos Bien, bien De nada, preciosa De nada Vámonos Ya no me dan nada Kratos bien maños Son Kratos Vamos a guardar la partida aquí Por si acaso Se cuelga esto Muy bien Muy bien Soldaditos de plomo Ok Pulsa círculo para tirar las escaleras Ok Para que no suban más Ok Y el de acá Muy bien ¿Y esto para qué sirve? Ay, ay, ay Creo que tenía que mover el otro lado primero Ok, ok, ok Vamos a darle a este por su carroña Ven para acá Ah, ¿te gusta molestar Basilisco? ¿Te gusta molestar a la gente? Payasasas Toma Se amargo Se fue Uy, no quería agarrar esto Ya no importa Vamos a lanzar Muy bien Vamos Muy bien A ver Esto para qué servirá ¿Habrá algo arriba? Claro Pecado Si no va a ser Muy bien Has conseguido una pluma del ave fénix Muy bien Ya tenemos una pluma de fénix Ahí está Vamos, Kratos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Muy bien Topiola esto, topiola Muy bien Muy bien A ver Espérate ¿Habrá algo por acá? Nunca sabe ¿Puede haber algo secreto? No es un secreto No, es un secreto Que tu mirada Y la mía Presentimiento Eso, macho Qué piola Uy, ahí está Ciclopes No, 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 no Mucho lo aplasto Tocan todo Ok Vamos a mechar A este payasazo Acá Muy bien A ver Vamos Vamos, genio Enséñale Vamos Genio Enseñale Bien Bien, bien, bien Sal de acá Muy bien Ese monstruito Que sale Más feo Ya me pregunto ¿Habrá algo por aquí? Saludos a Jerly Saludos a Jerly Buenos días Buenos días Espérate 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 Vamos a ver Que hay por acá No, no hay nada Por acá Ahora sí Sigamos Y se streame Temprano Porque Me dormí Temprano A ver Vamos a matar A este payaso Y a este De acá También Bien Ya hemos pasado God of War Fantasma De Esparta Y ahora estamos pasando El Cadenas Del Olimpo Bien Me faltan Dos ojos De Gorgona Claro Que quiero guardar Bien Sube Muy bien Otra vez Estos payasos Hay algo Por ahí Pero primero Quiero rebotar Las escaleras Entonces Por el otro lado También podía hacer Lo mismo A ver Espérate Ah, ya no puedo Regresar por acá A la hora Que me doy cuenta Bien Hay algo aquí ¿Cómo puedo agarrar Esto de acá? No No puedo Agarrar Está raro Para agarrar Este cofre Acá hay un cofre No sé No sé cómo agarrarlo Otra vez Agarrar Ah, ya que ya O Viola las tiendas Ok Puedo agarrar esto Ahí esto Tengo que tener mucho cuidado por donde voy Ya, antes de avanzar Quiero ver si puedo regresar Pucha máquina, no puedo regresar No puedo regresar No pude agarrar el otro cofre No puedo poner Salir No, ya continuemos Quería ver que había en el otro lado Uy, que pasó Caballero no más Voy a meter el basilisco Muy bien, vamos para allá Ah, ya sé dónde poner el cuerpo Hay que investigar muy bien todo para no perderme nada Bien, bien Bien, bien ¡Hala como los queman! Chápalo, 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 bien Nada por aquí Ah, ¿puedo mover esto? La muerte de la canción Lo que me pregunte es para qué será ese Esa cajita que tengo que agarrar ¿Qué habrá acá arriba? No hay nada acá Algo me dice que la cajita es para acá Nada por aquí ¡Ey! ¿Qué hay acá? A ver No puedo saltar acá Uy, me asustó Ok La cajita debe ser para allá Me andé pulsado R para cargar Ahí está Muy bien Muy bien Más rápido es así Ahí está Vamos Kratos Y el cuerpo del delito Me lo tengo que llevar hasta el otro lado Para moverte Pulsa círculo para soltar el cuerpo Muy bien Muy bien Está chévere los escenarios Para hacer el Playstation portátil Están muy piolas Muy bien Nada por aquí Nada por acá Bien 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 Ok, todo está bien. Para grabar, bien, bien y grabamos este aquí. Otra pluma, bien. De la ave Fénix, vamos Kratos, vamos, vamos, vamos. Algo me dice que me lo voy a mechar este payasazo. Ok, Basilisco, somos tuyos. Vamos para acá. Vamos Kratos, enséñale. Bien, bien, bien. Está bastante. Bien, bien, bien. Como lo tumban. Sal de acá, payasazo. Un secreto bien fuerte. Se fue el maricón. Ah, no, ahí sigue. Espérate, 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 espérate. Allá voy, allá voy. Jálale, 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 jálale. Jálale. ¿Qué? ¿No le jale? Ay. Vamos. Bien, 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 bien. Pum. Vamos Kratos. Hola. Otra vez me agarro. Bien Kratos, muy bien. Pucha, me queda poca vida. Vamos Kratos. 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 Pucha me maton Esta tranca Ok basilisco, segundo round ¿Tengo para mejorar mis armas? Me falta todavía 235 Ok, segundo round Tengo que cubrirme bien Ok basilisco, estoy listo Espérate Espérate Este polvo me da caldo Ahora ponen este polvo que te mato Espérate 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 Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ok, ven para acá. Toma. Ahora se va a... se va a este... Ok, ok, ok. Corre, 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 corre. Ahí está. Aquí me cae todo el fuego. Que odioso, de verdad. Ahí está. Ven para acá, payasazo. Bien. Vamos, Kratos. Ahí está. Bien, 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 bien. Otra vez. Vamos por el round 2. Esquívalo, esquívalo. Esquívalo, esquívalo. Esquívalo el golpe, esquívalo el golpe. Muy bien. Ven para acá, payasazo. Bien. Pum. Ahí está. Bien. Lo bueno que ya sé cómo es el patrón de este payaso. Él lo reña para hacerlo. Esquívalo el golpe. Se quemó el mismo. Has conseguido suficientes orbes como para potenciar. A ver. Bien, bien, bien. Le reventé la mandíbula. Teniendo el encargo de los dioses, Kratos derrotó al basilisco que habían traído los persas. Pero esta pequeña victoria no satisfacía al hombre que era conocido como el fantasma de espalda. Esto es todo lo que queréis que haga. No hay nada más. Uy. Kratos, al ver al sol desplomarse del cielo y al mundo caer en la oscuridad, supo que no era una señal de los dioses. ¿A qué viene esta traición? No hay nada más. Fijando su objetivo en el brillante orbesón, Kratos se dirigió hacia la luz misteriosa. Pero allí había algo más de lo que jamás pude imaginar. Oh, son macho. Ya me veo miedo ya. Despertó en un mundo donde él y solo él tenía poder. Morfeo, la tierra estaba siendo cubierta. Lentamente por una niebla negra que engullía todo lo que tocaba. No, ya me dio miedo. Se sale Morfeo ya. Morfeo el feo. Morfeo el feo. Ok. Pulse X para trepar hasta la cornisa. Espérate. ¡No! ¡No! O. No. No. Yán. No. Uuuuuh... Ah... ¿Quieres ayuda? Lárgate... Haz de tu vida lo que quieras... La ciudad de maratón... Acá donde corrían... Super maratón... Claro que quiero guardar... Uy... Oh... La mataron a su esposa del pata... Un invisible con armadura... Voy a enseñar a quien es el más bravo de los bravos... Que vienes acá a cubrir hoy... Payasazo... Muy bien, muy bien... O los mataron a todos... Acá hay algo... Claro, pecado... Si no va a ser... Yumiko... Nada por aquí... Nada por acá... Otra vez salen estos payasazos... Eh... Ay... Ya extrañaba hacer eso... El fantoma de Esparta era piola... Ven, ven, ven... Tú también... Para ti también hay... Mmm... Bien, bien, bien... Nada por aquí... Son trata chévere... Curita... Curita... Curita no necesito... Eh, espérate... ¿Hay algo acá? Puedo entrar a la casita pero... ¿Cómo sé si...? Oh... Está locuro... Quiero fijarme en todas las casitas... Acá hay cofre, ¿ves? Qué buena hora... Las casitas... La casita de Aidee y Raimundo... Acá también debe haber entonces... Aquí, mira... No... Acá no hay nada... Sigamos... Ya faltan estas dos casas de acá... Fijarse... Ahora, vamos a ver qué hay acá... Pum... Pum... Toma por tu carroño... Tú también... Acá tampoco hay nada... Del Play 2... Su hermano se pasó a la saga del Play 2... Ya me pasó también el 1, el 2... Y ahorita me estoy... Ya me pasé el... Fantasma de Esparta... Y ahorita... Estamos jugando el Cadena de Aerolimpo... Cosa que ya terminaría... Los del Play 1... Los del Play 2... Y los de la Playstation Portátil... Yo ya jugué el 3... Lo malo que... Solamente me prestaron por unos días... El Play 3... Ya algún día... Lo jugaré en vivo... El 3... Bien... Oso mucho... ¿Y esto qué es? El Poder de Morfeo... El Poder de Morfeo... ¿Algún juego que me recomiendas de la Playstation 2? Eh... Depende... Que te gusta... De terror... De aventuras... Plataforma... El... The Graph of Cortex... Es espiala... Puedes jugar el Manhunt... Tienes Mega Man 7... Gran Turismo 4... Grand Theft Auto... San Andreas... Vice City... Vice City Stories... Tienes Siphon Filter... Tienes Silent Hill 2... 3... 4... Resident Evil Code de Veronica... Resident Evil Obrey... Resident Evil 4... 4... Tienes Metal Gear 2... Metal Gear Solid 3... Eh... Mega Man Collection... El 1 al 6... Para Play 2 también... Mmm... Rule of Rose... De terror... Tienes Silent Hill... Mmm... Tienes Demento Hunting Ground... Tienes Man Hun... Mmm... Hay varios juegos... Bastante Tekken... Street Fighter... King of Fighters... Crash Kart... God of War... Devil May Cry... Devil May Cry... El Príncipe de Persia... Algo debe haber por acá... No se sabe... Muy bien A ver, ¿qué puede haber acá que yo quiera? Hay que fijarse muy bien porque de repente hay cosas ahí especiales Yo lo que quiero es agarrarlo, no pasarlo por pasar Que descanses, amiga Pucha, no lo puedo regresar Ah, yo era para agarrar estas cositas de aquí ¿Lo puedo regresar? Ah, no lo puedo regresar Ya significa que hay dos cofres que no he agarrado Eh, grabé cerca o grabé lejos Pucha máquina Bien, gracias por tumbármelo Bien, bien, bien Eso significa que estamos bien A ver, a ver Ok Tengo que derrotar a estos payasasos Que odiosos Tomen por sus carroñas Y otra vez Ay, ay, ay Para incendiar eso debe de ser Ese humo, estás bien feo, ¿no? Ahora sí Dame tu antorcha, compadre ¿De Dios? Cuídate, Jerly Mantener pulsado Que odiosos Estos payasos Ven para acá, ven para acá Esta neblina no deja ver nada Algo debe de haber acá Oh, mucho No, por ahí no es Por acá sí es Ven para acá, ven para acá Me faltan cuatro mil todavía Bien, una pluma de fénix Morfeo, el dios de los sueños Se disipó Oh, mucho, ¿qué es esto? Conmigo, diente de sable Qué feo Toma por tu carroña, payasazo Vamos Espérate el volumen Muy bien Oh, mucho, mucho, le abrió todo el vientre Le abrió todo Un abusivo, cretas Orbes Ana Muy bien Bien, otra vez Otra vez Estos payasazos Cortale la cabeza Bien Ahí está Muy bien Bien, para grabar Lo más importante Lo más importante es grabar El templo de Helios El templo de Helios El dios, el dios del sol El dios del sol A ver, ¿qué dice acá? Altar de los corceles de fuego Los corceles de fuego Son los vientos de los cielos Que tiran del carro del sol Del dios del sol Helios Muy bien Espérate, ¿cómo es esta vaina de acá? Boreas, el viento del norte Aquí yace Boreas El viento del norte Que dirige la senda Del carro del sol Y guía a sus hermanos Zéphiros Euros y notos En su viaje perpetuo Llevando al sol A través de los cielos ¿Cómo es esta vaina? ¿No es así? ¿Y esto cómo es? Está medio raro esto A ver Uy Una vez más La extraña melodía Persistente Podría escucharse A través de la niebla Acosadora La extraña melodía Acosadora Típicas acosadoras Ven para acá Ven para acá Toma Típicas acosadoras Espérense Típico que el internet Quiere fallar ¿Dónde está mi celular? Espérate A ver Ahí está Ya regresó A la normalidad Muy bien No podía hacer nada Con los caballeros No podía hacer nada Con los caballeros Acá hay una boca Muy bien Muy bien Sigamos Todavía no Si Vamos por acá Vamos a romper esto Porque Todas las orbes posibles Son bienvenidas ¿Cómo reviento esto? ¿O es esta? ¿Qué? Ah, es por acá Clásico ¿Habrá algo más arriba? No, 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 no Todavía no, todavía no Ay, quería ver Que había a la derecha El que se encontraba Kratos Era el carro El medio de transporte Que los corceles de fuego Llevaban por el cielo Cada día Permitiendo que el brillo De Helios Iluminase A todas De mal Kratos Atenea ¿Qué locura Ha caído sobre nosotros? Kratos No hay mucho tiempo El Olimpo Te necesita Me he cansado De las peticiones De los dioses Atenea He dado suficiente Ahora líbrame De estas pesadillas No eres quien Para decir Cuando termina Tu servidumbre Conseguirás Tu libertad A su debido tiempo Pero por ahora El Olimpo Necesita Tu obediencia Total El dios del sol Ha sido Expulsado Del cielo El templo Sobre el que Te encuentras Es el carro De Helios Sin su ama Para gobernarlos Los corceles De fuego Han traído Al cabo Del sol De la tierra Y sin Helios No hay nadie Que impida Que Morfeo Obtenga el poder De forma permanente Muchos de los dioses Han visto Sumidos En un profundo Suelo Pronto Todos sucumbiremos A las negras Gargas de Morfeo ¿Qué quieres Que haga? Debes encontrar A Helios Y devolverlo Al cielo Para que el mundo De los dioses Y el hombre No se pierda Para siempre Solo Se puede Muy deliberado Las cargas De Morfeo Atenea Atenea Morfeo Morfeo De miércoles ¿Podré bajar? No Ya no puedo Bajar Que colera Quería ver Que había En el otro lado Vamos a ver Vamos a grabar Por si acaso Ahora vamos a ver Que hay en el otro lado Ah bien Un cofre Ahí está Algo me decía Que en el otro lado Había algo Pero bueno Cosas que pasan De malo Que en God of War Una vez que ya avanzaste Ya no puedes retroceder Ya no puedes retroceder Por el otro lado Las negras garras De morfeo De morfeo Más rápido Más rápido Me debajo Ven para acá Ven para acá Oh cayó en su propio fuego Creo Antes que se quema el tonto Ven para acá Ven para acá Ven para acá Otro más Otro más Otro más O lo agarra como un muñeco Ah hay algo Hay algo aquí abajo A ver Que hay por acá Siempre es bueno Investigar Oh Eso es mucho Bien ¿Ves tú? Estos cobardes Retrocedieron ¿Por qué son tan mariquillas? ¿Por qué son tan mariquillas? Ven para acá Ven para acá Ah Te crees mortalero Con tu salto mortal Bien Córtale el cuello A ese payasazo ¿Tú también quieres? También para ti Ahí Ok Ok compare Ven para acá Ven para acá Malo te crees Uy Me salió mal Ahora sí Payasazo Ay Esto odioso Va a molestarme Todo el rato Ay 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 No puedo romper esto No puedo romper esto Este hijo de su A ver A ver como haría esto Piensa 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 Que odioso Ese cú ¿Cómo le daría por el otro lado? Me va a joder con su huevada de lanzarnos a esto Y esto no lo puedo romper Qué odioso Qué odioso de verdad Qué odioso de verdad A ver Qué es esto Encuentra a ellos Encuentra a ellos y devuélvelo a los cielos Para que el mundo de los dioses y los hombres no se pierda para siempre Ok Bueno al menos hay uno más de esto Sin querer encontré un cofre Bien 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 No puedo ir por ahí. ¿Qué es esto que brilla? Me llama la atención. A ver. Lo que yo me pregunto es ¿Cómo voy a...? Este huevón que jode acá. No se rompe esto. Qué cólera. Chesumáquinas. Qué odiosete con chesumáquinas. Oh, acá hay otro ca... Mira, había esto. Mira, no me había fijado. A ver. Se abrió el de ahí. Ya te cagaste, ya te cagaste. Siempre es bueno investigar. Qué pescado si no vas a... Uy, 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 no sabes la que te espera, compadre. No sabes la que te espera. Vamos a grabar por si acaso. Ya te cagaste. Muy bien, vamos a grabar por si acaso. Ay, salen más enemigos. Ay... Tengo poquita vida. Tengo poquita vida. Para todos hay payasasos. Vamos, Kratos, enséñales. Ah, me mató. Qué odioso. Venga, más que grave. Ok. Ya comenzaron a salir todos odiosos. Muy bien, vamos, Kratos. Tú, maricones, que saltas me das colera. Ven para acá. Ven para la puta saltando. Ven, 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 ven. Bien, le cortamos el cuello, te puedes hacer. Mira cuantos son, ven. Ah, sí, el otro maricón que lanza su cochina. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. ¿Te gusta lanzarlo? Lanzador, te creo. Ven para acá, man. Lanzador, te creo. Ay, no me salió. ¿Qué? Y lo peor que en mi vida es que no la puedo agarrar porque estos payasasos van a amonestrarme. Tengo poca vida. Ok, concentración y equilibrio. Vamos a hacer esta parte. Ven, ven, ven. Quiero que vengas, quiero que vengas. Ah, corre. No, este es el maricón que lanza las bolitas. Te corres, ven para acá, ven para acá. ¿Qué te corres, qué te corres? Ven para acá, ven para acá. Ah, eso son. Salió ahí Kratos. Ya comienzas con tus bolitas. Ya comienza con tus bolitas. Un simple golpe y me muero. Ah, su macho. De esta unidad... Ok, 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 ok. Muy poca vida tengo. vamos vamos concentración y equilibrio eh, comenzó el otro payasazo ala mira cuantos son son cuatro, cinco payasazos que me vienes a agarrar, ay donde me salio me mato, ya sabia lo malo que he grabado con poquita vida correte, correte, bien 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 Kato, vamos enséñales, enséñales quien manda correte, ah sumacha, porque te corre maricón, ven 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 ven, que te corre, que te corre, que te corre que te corre, que te corre, que te corre, que te corre, payasazo ven 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 ven, que te corre, que te corre, vengan para todos vamos ahí bien concentración y equilibrio Kratos, vamos nooo ufff que odioso el del fuego cuarentena cubrete, cubrete Sale aca payasazo Faltas tu no mas Ven para aca Basura Sufrí, sufrí Quiero curita ahorita Que mas quiero es la curita Muy bien Ahí esta Paiasazo me han hecho sufrir Ahora pe maldito Te dije que me ibas a pagarla Te dije Te dije compadre Ven para aca Muere payasazo Ufff Ahora si peo Muy bien Uy que es esto Ah el brillo Esta roto por ahi Nada por aca El piso esta bien pulido Espérate Cuanto vamos a ir aca para descansar Para subirlo a youtube Piora los escenarios Esta bonito Muy bien Muy bien Tarpías Ven para aca Ven para aca Ahí esta Tengo que mover esto Tengo que mover eso Tengo que mover eso A ver como es esta vaina A ver como es esta vaina Justo ahí esta para grabar Muy bien Vamos a ver que hay en el otro lado Algo secreto debe haber ahí ¿Quién es este payasazo? O bien fuerte Vale lo partió a la mitad Otro mas Son dos Vamos Vamos Krato vamos Muy bien Mmm Parecer a esto Si les gusta lo jugado rato Este canal indicado para ti Puedes seguirme en twitter Y darle like a la página de facebook Que te voy a dejar el video en la descripción Bueno voy a dejar esto aquí Vamos a descansar Esta fue la primera parte Esto lo voy a subir a youtube Ya la gente que lo ve en youtube Saludos para todos ellos Se despide fue su amigo Logan Hasta luego